Este año arrancó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el programa denominado Una jueza y un juez federal en tu vida, una iniciativa inédita que intenta acercar a la sociedad mexicana el trabajo que cotidianamente realizan las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación a favor de miles de personas en todo el territorio nacional a través de sus sentencias. En los próximos meses el doctor Miguel Carbonell recorrerá las 32 entidades del país, presentará algunos casos resueltos por las y los jueces federales que han sido trascendentales para la protección de los derechos humanos de distintas personas. En esta cápsula queremos compartirles algunos de los testimonios de las personas que asistieron al foro en Oaxaca. Acompáñenme. Las juezas y los jueces federales son esenciales para defender sus derechos. Los derechos humanos de todas las personas en situaciones de lo más complejas, de lo más disímbolas, de lo más delicadas. Ahí a lo largo y ancho del país hay siempre un juez, una jueza federal que trabaja muchas horas al día con honradez, con honorabilidad, con vocación de servicio. En Oaxaca se realizó el primer foro una jueza y un juez federal en tu vida. Miguel Carbonell, abogado y doctor en derecho, presentó cuatro sentencias resueltas por integrantes del Poder Judicial de la Federación. Seleccionamos cuatro sentencias que pensamos que pueden resultar del interés de ustedes para que vean que esta tarea de impartición de justicia de los órganos federales se traduce en condiciones mejores de vida para las personas. Y a veces para las personas que tienen como su última esperanza, como el último escalón al que agarrarse, precisamente al Poder Judicial Federal. Por eso es tan importante la tarea de nuestros jueces y magistrados. Entre los casos presentados resueltos por las y los juzgadores federales del décimo tercer circuito, destaca el amparo otorgado a una enfermera para permanecer en resguardo domiciliario durante la pandemia por COVID-19. Al concluir su licencia por maternidad, le solicitaron regresar a laborar a un hospital que atendía casos de SARS-CoV-2. Ella había dado luz en junio del 2020, más o menos, y de pronto recibe un oficio de su jefe en el hospital y le dice, pues vente. Nada más que el hospital en donde ella trabajaba fue reconvertido a hospital COVID, hospital para atender personas que están contagiadas. No, pues vente porque ya pasaron tus meses de licencia y no es que, preséntate a trabajar. Claro. Ella dice, mira, el hospital es COVID. Yo estoy todavía en periodo de lactancia con mi hija, que en ese entonces tenía, repito, tres meses. Yo no me puedo presentar. O sea, imagínate el riesgo. Si yo me contagio, pues qué va a pasar con mi hija, ¿no? Va a tener que suspenderse la lactancia, nos vamos a tener que separar, etcétera. Promueve el amparo y el tribunal colegiado, bueno, primero el juzgado distrito, porque por eso es queja, primero el juzgado distrito, luego el colegiado dice que se le resguarde en su domicilio mientras siga el proceso de emergencia sanitaria. Esta es una resolución, es muy importante, que se dicta en 2020. Estos foros tienen el propósito no solamente de dar a conocer lo que se hace desde el Poder Judicial Federal, sino también el de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil para tener una retroalimentación que permita mejorar el trabajo de impartir justicia en el país. En Oaxaca asistieron organizaciones civiles que se expresaron libremente sobre los problemas que consideran más preocupantes y en los cuales pidieron que la justicia federal ponga mucha atención. Desde el trabajo que se hace desde hace 23 años se ha dado cuenta de que la defensa del territorio de comunidades indígenas ha sido muy difícil, sobre todo porque no se encuentran precedentes que garanticen derechos de colectivos de las comunidades indígenas. Algunas de las organizaciones asistentes que acompañan casos de feminicidio pugnaron porque las y los jueces federales se apliquen la perspectiva de género en cada una de sus sentencias. Nosotras somos una organización civil que acompaña a mujeres víctimas de violencia feminicidio feminicida. Entonces, en ese camino, nosotras acompañamos a la madre de una víctima de feminicidio, de la primera víctima con el tipo penal de feminicidio en Oaxaca. Justamente lo que estamos pidiéndote que puedas interpelar es porque reconocemos el trabajo del presidente de la Suprema Corte. Ha sido aliado público y abierto de los derechos de las mujeres en varios sentidos. Y sí creemos que es importante ver un mecanismo de si hay una acusación hacia un juez federal, se pueda valorar que otro distrito pueda conocer el caso. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron la necesidad de este acercamiento del Poder Judicial de la Federación para tener un diálogo con la sociedad. Realmente vine y aprendí bastante, porque son muchas observaciones las que hicieron, pero también usted me enseñó que hay personas interesadas en la impartición de justicia. En la presentación del foro Una jueza y un juez federal en tu vida, el doctor Miguel Carbonell exotó a las organizaciones de la sociedad civil a acercarse a las y los jueces federales. Los jueces y juezas del Poder Judicial Federal resuelven lo que les llega, lo que se les plantea y en el momento en el que se les plantea, para bien o para mal, pero la tarea del Poder Judicial Federal es reactiva. Es decir, cuando ya acontece algo, cuando ya existe un problema, se busca la actividad judicial federal para contribuir a su mejor solución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal recorrerán las 32 entidades del país para acercar la justicia federal a la sociedad civil. El ponente en cada foro será el doctor Miguel Carbonell.